Hola mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última clase de música. En esta, pues yo no los podía dejar a ustedes con la última clase, con la cuarta que les había prometido. Entonces con esta ya nos despedimos y con esta clase vamos a finalizar la melodía que empezamos desde el primer video. Entonces, lo que habíamos hecho nosotros era trabajar esta melodía. Hasta esta parte habíamos quedado en el video anterior. Entonces mi invitación es a que terminen la melodía con las indicaciones que les voy a dar en este momento. Entonces, de igual forma nosotros vamos a poner el dedo en sol, en la y en si. Y recuerden que el dedo de atrás, o sea el dedo uno o el dedo pulgar, va puesto en este huequito. No puede ir destapado, sino que tiene que estar tapando muy bien el orificio. No tienen que hacerlo con mucha fuerza, simplemente sostener la flauta y presionar levemente el huequito para que pueda quedar tapado el orificio. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que sigue la melodía? Tocamos una vez sol. La. Y este sí lo vamos a tocar tres veces. ¿Cómo sería entonces desde el comienzo hasta acá? ¿Se dan cuenta? Entonces ya está ocurriendo más forma. Nosotros poco a poco, o sea, con el ensayo y con todo, con todo lo que ustedes están practicando, van a lograr sacar esta melodía con más fluidez. Esa es la idea. Y que suene muy bonito. Recuerden no soplar muy fuerte porque si no, no sale la melodía como llorona, como muy lloroncita. Y la idea es que suene muy lindo, muy dulce, muy tranquilo. ¿Listos? Esa es la partecita que vamos a comprender o que vamos a aprender mejor. Y luego de eso, pónganle mucha atención. Voy a unir las tres partes y ya con eso terminamos prácticamente la melodía. Desde la primera parte. Esta última parte es sencilla. Es la última, la tercera parte. Ya después se repite todo y ya finaliza la melodía. Entonces voy a repetir la tercera parte. Tocamos las tres veces que ya tocamos el sí. Vamos a tocar la que sería esta, este huequito de acá, la nota la, tres veces también. Nos regresamos a hacer sí, tres veces también. Y arrancamos otra vez desde el comienzo. Fíjense que hay una pequeña variación para finalizar la melodía. Pónganle mucha atención a las noticas que yo estoy haciendo acá. Para que no quede tan extenso el video, pues no les explico esta parte porque es muy similar a la primera. Pero pónganle mucha atención. Ahí el truco es que ustedes también empiecen a mirar cómo vamos tocando las notas y cuántas veces tocamos cada nota para finalizar la melodía. ¿Listos mis amores? Entonces con esto me despido. Les dejo esta melodía. Apréndansela completa, completa. Y más adelante, yo creo que nos volvemos a ver. Y yo les enseño más melodías y seguimos trabajando en la música. ¿Listos? Es una experiencia muy chévere, maravillosa. Y ustedes han hecho un trabajo bien chévere. Entonces mándenle el video a la profe, díganle a la profe, profe, aquí está la melodía completa. Si pueden hacerlo completo, pues bien. Y si no, entonces hacen solo la última parte para enviarles a las profes. ¿Listos? Les mando un abrazo grandísimo y cuídense mucho. Que estén muy bien. Un abrazo y una feliz navidad y un feliz año y todo, todo, todas las festividades. Que estén muy bien y que la pasen rico. ¿Listos? Chao. Juiciosos.